Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os enseño otro coche de estos raros, ¿vale? En este caso el Radloader, ¿vale? Ahí lo veis, ¿vale? No sé si lo veis bien, bravado Radloader, este es el vehículo de serie que lo compraremos, como vais a verlo ahora, y este es el vehículo, ¿vale? Con el cajón invisible, ¿vale? Cajón invisible. Muy, muy fácil de hacer y vamos a modearlo como deseemos, ¿vale amigo? Entonces, lo primero que tenemos que tener es este vehículo, el Radloader, que eso se consigue, aquí, ¿vale? Hay que tenerlo en el taller de la arena. Aquí, superautos, ordenamos por precio, y aquí lo tenemos. El Radloader, como veis, de serie, viene ya con la cajita esta, ¿vale? Yo ya lo he comprado y lo tenemos aquí, ¿vale? Este es el vehículo de serie y este es el vehículo de serie con un Glicks Eso para poner la caja invisible. Entonces, tenemos que tener en el taller de la arena, pues el Radloader, tenemos que tener otro vehículo ya modeado para pasarle las mejoras, ¿vale? Como queramos, yo voy a utilizar, por ejemplo, este vehículo, el Ostring, ¿vale? Mismo, que tiene ya puestas las ruedas F1, tiene cristales verdes, tiene matrícula Janton sin número y sin nada, aunque no se vea lo tiene, ¿vale? Lo tiene, ¿vale? O puede usar el Trax, usar el que queráis, ¿vale, amigos? Veis la matrícula, el que queráis. Entonces, lo primero, para tener la caja invisible, o bien le quitamos la caja ahora, ¿vale? O bien se lo quitamos después, da igual, ¿vale? Yo aquí, como veis, yo ya se lo he quitado, pero en esta ocasión lo voy a grabar quitándoselo ya después, una vez que esté modeado, ¿vale? Vamos a modearlo primero, vamos a comenzar con el truco, primero que ponerse reaparición en un lugar cercano, ¿vale? Yo tengo un lugar cercano, tengo el garaje, ¿vale? De exportación, ¿vale? Yo tengo el garaje de exportación que está aquí, almacén de exportación. Puedes lo pondré aquí, ¿vale? El lugar más cercano. Reaparición, os da igual donde queráis. Almacén de exportación, estilo. Vamos a forzar el guardado. Cambiándonos de indumentaria o cualquier accesorio. Y abajo, a la derecha, como veis, una bolita naranja, perfecto. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos un RC bandito, da igual si está modeado o no, da igual, simplemente es para darle flechita adereza, amigos, flechita adereza, ¿vale? Nos preparamos para desconectar internet desde el menú de la consola, vamos al ajuste red y aquí le damos doble botón PS. Uno y dos, doble botón PS, ¿vale? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos aquí, le damos flechita adereza y esperamos a que el mecánico termine de hablar. Cuando el mecánico termine de hablar, rápidamente, doble botón PS, desconectamos internet, conectamos internet, doble botón PS para volver al juego y nos mandará al campaña, ¿vale? Salta una alerta que aceptamos y nos manda al campaña. Fijaros, flechita adereza, muy atento. Ahí, doble botón PS, desconecto internet, conecto internet, doble botón PS para volver al juego, acepto la alerta. Y me tira al campaña. Repito, amigos, en esta ocasión vamos a grabar, modear el RAT Loader y sin la caja, ¿vale? Sin la caja, o sea, con la caja invisible. Sin caja, ¿vale? Me imagino que ya muchos de vosotros sabéis de este truco de poner la caja invisible, pero por si acaso yo os estoy mostrando vehículos raros y demás, ¿vale, amigos? Aquí vamos a online, sección por invitación. Y tengo que caer, tengo que reaparecer en el lugar que puse, ¿vale? En este, en mi caso, el almacén de exportación. Truco muy fácil, funcionando, amigos. Recordad que también está funcionando lo de vender LGR aseoso por 904.000 dólares. También sigue funcionando para ganar 2.500.000 gracias al Cerberus mejorado a tope y gracias al Dominator que está en descuento la mejora, ¿vale? En mi canal lo tenéis, aprobesadlo, amigos. Para ganar dinero a tope. Para cuando venga el DLC, amigos, aprobesadlo. Porque puede ser que ya parseen todo, ¿eh? Aprobesar también para modear el RC Bandito. También lo tenéis en mi canal. Aprobesenlo, amigos, antes que parseen. Como veis, ahí aparece con el almacén de exportación y ahora tenemos que ir al taller de la arena como queráis, ¿vale? Podéis ir con Buzzard registrándolos de Asegurecer, podéis ir en Moto Voladora registrándolos con Club de Motero o simplemente vamos teletransportándonos a una actividad cercana. Yo me voy a teletransportar a una actividad cercana. ¿Vale? Selecciono una actividad cercana. Aquí le doy al cuadrado y le doy al X. Para que aparezcan las actividades, recordad, panel táctil, mostrar icono, mostrar todo, ¿vale? Aquí buscaremos a cualquier amigo o desde cualquier comunidad, a alguien que tenga puntería diferente a la mía, ¿vale? Vamos subiendo a la comunidad de Xico Grise, un gran saludo para Xico Grise y vamos a buscar a alguien, por ejemplo, a este amigo. Nos unimos una vez, ¿vale? Nos unimos una vez y nos quedamos en la primera alerta que salga. En esta primera alerta, doble botón PS y nos unimos otra vez para comprobar si tiene puntería distinta. Como veis, ha salido la alerta de la puntería, ¿lo veis? Lo de cambiar el mudo puntería. Perfecto, la cancelo y se produce un error que me deja aquí en el taller de la arena. Simplemente entramos en el taller de la arena. Y ahora nos montamos en el coche. Ya modeado, el que queráis, ¿vale? Me voy a montar, por ejemplo, en el Ostring. Le damos flechita derecha y no tiene que tener cinemática de entrar al taller. Como veis, no tiene cinemática de entrar al taller. Perfecto, ¿vale? Porque si tiene cinemática vais a perder el vehículo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cambiamos cualquier cosa. Por ejemplo, blindaje no ponemos ninguno. Y lo volvemos a poner al máximo. Le damos al círculo. Vamos a vender. Vender vehículo. Vender, ¿vale? Es importante eso de la cinemática que no tenga cinemática, ¿eh, amigo? Si no, al darle a vender, perdéis el vehículo. Se pone pantalla negra. Doble botón PS. Me uno al amigo que tenía puntería distinta. Le doy otra vez doble botón PS. No voy a hacer que el amigo haya cambiado de puntería. Y me vuelvo a unir para comprobar. Y perfecto, cancelamos esta alerta. Me bajo del vehículo. Nos montamos en el vehículo que queremos modear. ¿Vale? Me puedo montar en este que ya no tiene el cajón. O me puedo poner en este que ya tiene el cajón. Y ahora se lo vamos a quitar, ¿vale? Os voy a mostrar cómo se quita el cajón. Nos montamos. Aceleramos. Y ahí está ya modeado. Se le ha quitado el cajón automáticamente, ¿vale? Pero si no, se os quita el cajón. Ahora os voy a decir cómo se le quita el cajón. En esta ocasión he tenido suerte utilizando el Ostring. Sin cubierta y sin nada. Y se le ha quitado el cajón. Pero si no se os quita el cajón. ¿Vale? Utilizando cualquier vehículo. Modeando de cualquier vehículo a este. Ahora os voy a mostrar cómo se quita el cajón. ¿Vale? Hay que cambiarle cualquier mejora para que se guarde. He tenido suerte, amigo. Y se ha quitado el cajón del tirón. Pero normalmente no se suele quitar. ¿Vale? Os voy a mostrar cómo se quita el cajón. Porque es un truco. ¿Vale? Fijaros. Cambiamos cualquier cosa para que se guarde. Y fijaros el cajón. El cajón está. La caja. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Que la caja de serie es esta. ¿Vale? Si le doy al círculo. Fijaros. ¿Vale? ¿Vale? La compro. Fijaros. ¿Ven? Tiene ya las cajas compradas. Esto es por si no se os quita el cajón. A mí se me ha quitado de papa. Pero si no se os quita el cajón. Pues lo que voy a hacer es primero comprar todas las cajas. Y ahora dejamos pulsado hacia abajo. Por ejemplo. O hacia arriba como queráis. Dejamos pulsado. Y fijaros. Se ha bugueado y ha aparecido sin cajón. Y ahora tenemos que tener la habilidad de caer en caja de serie. Fijaros. Voy a soltar. Ahora. ¿Habéis visto? Le aplicamos la caja de serie. ¿Vale? Le aplicamos la caja de serie. Muy importante. Le damos a círculo. Y ya tenemos el cajón invisible. Repetimos. Imaginaros que tenéis. Este cajón. El de serie. ¿Vale? Pues compramos todas. Compramos todas. Y la aplicamos cualquiera. Por ejemplo. Yo siempre la aplico esta. Le aplicamos esta. ¿Vale? Muy importante tenerlo todo comprado. Y le aplicamos esta. Y ahora hacemos para abajo pulsado. Y tenemos que tener la habilidad de caer en la caja de serie. Fijaros. ¿Veis? Y muy importante aplicarle la caja de serie. Le doy al X. Y listo. ¿Habéis visto? Venga. Voy a repetirlo una vez más. Imaginaros que tenéis la caja de serie. ¿Vale? Hay que comprar todas las cajas. Muy importante. Le aplicamos cualquiera. Por ejemplo. Yo suelo aplicarle esta. Dejamos para abajo pulsado. Hasta que FBV. Como veis. Ya no aparece caja. Y tenemos que caer en caja de serie. Ahí no he caído. ¿Habéis visto? Repetimos. Abajo. Ahí. ¿Veis? Le damos al X. Y perfecto. Y ya. Lo tuneamos todo. A nuestro gusto. ¿Vale? Transmisión. A tope. Todo. Suspensión a tope. Todo a nuestro gusto. La pintura. No cambiarlo. ¿Vale? O cambiárselo si queréis. La pintura es creada. Digamos. De un cosa a otro. ¿Veis? Todo a tope. ¿Veis? Fijaros. ¿Veis? Como queráis ponerlo. La pone a fin. Ya como os guste a vosotros. ¿Vale? Como veis a fin. ¿Veis? Fijaros que tiene matrícula Janton. Que no se ve porque se lo he quitado. Pero fijaros. ¿Veis? Matrícula Janton sin número. ¿Veis? Cristales verdes. Ahí. Vamos a ponerle este. Ahí. Esto bien. Capo bien. Luce. Como queráis. La rueda. La rueda. De Formula 1. Podemos ponerle. Neumático. Diseño de neumático. No le había tocado nada. Ventanilla de color verde. Pues ya está. ¿Vale? Ya está moveado. Vale amigo. 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 Ha quedado chulo. Y nada. Vale. Aquí tenemos el. Este vehículo. Vale. Le estoy haciendo fotos para la miniatura luego. Y nada. Le damos círculo. Salir del taller. Y listo amigo. Ahí lo tenemos. Pues nada. Os seguiré. Os seguiré subiendo cosas raros. ¿Vale? Aunque sea rarillo de este tipo. ¿Vale? Como modear esta pintura que ya lo subí yo. ¿Vale? Esta pintura. Que lo subí en videos anteriores. Y nada. Así que nada. Espero que os haya gustado el video. Que se suscribáis. Que le deis me gusta. Que activéis la campanita de notificaciones. Para que esté avisado al momento de los videos que subo. Un saludito amigo. Y hasta la próxima. Adiós amigo. Adiós amigo. Adiós amigo. Adiós. 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 Adiós.